Más allá del hecho de que toda la estructura política latinoamericana está permeada por socialismo carnívoro y vegetariano, y que entre ellos hacen esa simulación de pugna para ver quién llega al poder electoralmente, entonces con el apoyo popular y la legitimidad del proceso democrático, más allá de eso, vamos a suponer que por los palos se cuela algo. Vamos a suponer que el imposible ocurre, y a través de esos métodos del marco de la democracia latinoamericana llega al poder un presidente decente, alguien que decide, yo voy a cambiar las cosas. Si pretende hacerlo dentro del marco de la democracia, donde el país fue permeado por el proceso socialista, simplemente perdió la oportunidad. En el momento en que haga lo correcto, es decir, un fujimorazo y cierre el Congreso, por supuesto ahí entra toda la comunidad internacional a censurar. No importa que él pueda identificar que la mitad del Congreso tiene nómina del narcotráfico y que la otra mitad del Congreso le roba los dulces a los niños. No importa todo lo que pueda expresar sobre la increíble cochinada de la estructura política de su país. No importa que él venga y señale que su país ha entregado la soberanía en cualquier cantidad de formas. No importa lo que quiera hacer dentro del marco de lo correcto, porque existe precisamente la ONU. Existe precisamente toda esa comunidad internacional que va a censurarlo y, por supuesto, lo va a calificar como dictador. Entonces, ahí vienen los puntos que separan y llegan a este tipo de realidades, entendiendo lo que yo siempre llamo, no puedes jugar con las reglas de la democracia dentro del marco de esta realidad. Dentro de estos procesos donde la revolución ha ido tomando, sobre todo, los esquemas, no solo los académicos y ha ido deformando a la población, sino la revolución tomó, por supuesto, todos los medios de comunicación, sino que todo el socialismo y todo este proceso de estructura revolucionaria forma parte del engranaje de justicia al más alto nivel en todas nuestras naciones, haciendo imposible hacerlo correcto, porque el aparato de justicia de esa nación también se va a ir encargando. Y por más que entonces el presidente decida, vengo y cierro el Congreso, te vas a atrever también a cerrar el TSJ, el tribunal principal de tu país, serás un formal dictador y llegaste por los precios de la democracia, llegaste con toda la estructura de tu partido que te va a dejar solo a la hora de realizar los cambios reales que necesita el país. Esas son cosas que la sociedad tiene que ir entendiendo para comprender dónde están las verdaderas fallas. Por más que llegue alguien, como usted señala, alguien que piensa y que tenga las ganas de hacer lo correcto y cuente con los enlaces necesarios para iniciar a hacer lo correcto, cuenta encima con todo lo que hace posible que la destrucción de las naciones continúe de manera democrática y constitucional. Entonces es muy importante mandar los mensajes muy claros desde el inicio de cada una de este tipo de situaciones, desnudar la realidad por la que sufre cada uno de los países, explicar con la verdad a qué se le ha ido sometiendo a la población, explicar que lo que se ha hecho con nuestros países no es un simple robo, es un proceso que busca la destrucción física de nuestras naciones, explicar realidades como esa que volvemos a tocar con respecto al dinero, esa cantidad de miles de millones que entraron en Cuba y que por supuesto no llegan a beneficios de la población. Si queremos una foto más clara de esa realidad, vamos a la realidad venezolana. Son decenas de planes Marshall que han entrado a Venezuela durante el periodo del chavismo. ¿Dónde están? Pero vamos más atrás. Antes del chavismo también Venezuela recibió miles y miles de millones de dólares. ¿Dónde están? Porque no están. Venezuela tuviese que tener una infraestructura similar a las que vemos en las fotos de Dubai o cualquier cosa de esto desde hace muchos años. ¿Dónde están? Por supuesto que por lo que hubiese entrado durante los 20 años del proceso chavista simplemente sería una cosa increíble. Pero la realidad es que desde antes deberíamos tenerla. Y Venezuela vive de carencia en carencia con una constante de crisis y de pérdida de todo lo que debería ser lo correcto desde antes de la llegada del chavismo. El chavismo simplemente viene a poner a máxima revolución el proceso socialista que viene destruyendo Venezuela desde 1958. Entonces pongamos ese ejemplo. Cuando se quiso hacer lo correcto, cuando se quiere hacer lo correcto. Se quiso hacer lo correcto y se hizo mucho de lo correcto durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Durante la dictadura que puso Venezuela como faro de la libertad y el progreso. Esa dictadura, con el título completo de dictadura y protagonizada por un militar, estaba haciendo lo correcto con el país. Pero el país también le formaron la historia con la llegada de la pseudo-democracia. La pseudo-democracia lo primero que hizo con su nueva constitución fue suspender las libertades económicas, matando la principal libertad del individuo para el desarrollo. La pseudo-democracia generó un proceso de elección tumultuaria. Todo el mundo para elegir la gente nunca le explicaron qué diferencia a un alcalde de un presidente. La gente nunca le quiso, la gente tuvo flojera de comprender más allá del voto por un color por qué estaba votando y cuál era lo que era la base programática de ese partido, su ideal, su ideal político, su visión ideológica. El país se le cerró todo hacia concepto mira qué bonito es esta gran gracia de la social-democracia. El asunto destruyeron a Venezuela de manera democrática. Entonces pongamos que si nace el pensador, que si nace el grupo de gente que quiera hacerlo correcto, puede hacerlo con las realidades de las estructuras tanto democráticas de nuestras naciones como la estructura de la comunidad internacional. No, y esa es una gran verdad. Eso es algo que tiene que preocupar a los países, que tiene que preocupar mucho a los ciudadanos para entender hasta dónde su país ha sido penetrado por la estructura de la revolución y cómo va a jugar su país en el mañana frente a un proceso donde las multinacionales de todo van a venir a suspender lo correcto de tu nación.